Venga, ya estamos en directo. Hola, bienvenidos a todos a otro estupendo Live Coding de CrossDevelUp. Hoy nos viene a acompañar Rodrigo Díaz Concha. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Bien, gusto en saludarlos. Muy bien. Y como también maestro... No sé si decir un placer, un honor, porque cada vez que tenemos a Rodrigo, se aprende muchísimo. Pues la verdad es que sí. Y también tenemos a Alberto, aquí como maestro de ceremonias. Hola, Alberto. Bueno, yo maestro no. A ver, yo vengo aquí a escuchar. Lo que pasa es que me he colado para escuchar en directo. Y si tengo alguna duda, la pregunto. Y a los que estén en el chat, que puedan ir preguntando. Eso es. Vale, pues nada, vamos a ver de qué nos vienes a hablar hoy, Rodrigo. Pues vengo a hablarles de muchas cosas que todo se intersecta en el tema de .NET. Como sabrán, .NET es la plataforma de desarrollo del ecosistema de Microsoft desde hace 20 años. De hecho, ahorita, si me da tiempo, les voy a mostrar una foto de cuando empecé. De hecho, antes de que empezara con .NET, qué joven y hermoso era. Yo en mi trabajo en aquel entonces, programando con Visual Fox Pro y Visual Basic o Quick Basic y cosas así. Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Estamos hablando de cuando, no sé, imagínense cómo era el mundo hace 20 años. No, no, era muy diferente. Pero bueno, .NET ahora está en su versión 5, la versión más reciente de la versión 5, ¿no? La versión oficial estable. Y es interesante .NET porque tiene una historia fascinante de muchos años, de 20 años de historia, como estoy comentando. Pero hasta hace algunos años, .NET estaba íntimamente relacionado con el .NET Framework, que era una plataforma de desarrollo para el sistema operativo Windows. Y pues estabas confinado a que tus aplicaciones de .NET solamente ejecutaban en Windows, ¿no? Con el .NET Framework, que llegó hasta su versión 4.8. Esa es la última versión de .NET Framework que existirá. Hasta ahí ya quedó. Microsoft anunció que va a cerrar la puerta a cualquier tipo de feature adicional para la plataforma. Lo cual es interesante porque viene a la par y en otra historia en paralelo, .NET Core, que se acordarán, hace unos 4 años aproximadamente, Microsoft saca .NET Core, ¿no? Ya saben que Microsoft con sus nombres es un poco complicado. Los nombres son un poco confusos. Pero bueno, .NET Core fue inventado y creado porque Microsoft se dio cuenta que no podía competir con los otros frameworks de los otros frameworks web. De hecho, por acá voy a mostrarles un vínculo de Tech Empower, que de hecho acabo de tuitear hace, no sé, una hora o algo así. Tech Empower es una empresa que hace benchmarks, que son estas pruebas de desempeño. Vean que aquí está ASP.NET Core, prácticamente en la par que este otro framework que está acá arriba, ASP.NET Core. Y bueno, si lo comparamos con otros frameworks que son entre comillas más populares, como Laravel y ese tipo de otros frameworks, pues tienen un... De hecho, por acá podríamos buscar Laravel, ¿sí? En el lugar 341 hay otro por acá, 372. No sé bien el detalle de por qué las diferentes versiones de estos frameworks que están aquí. Pero es contundente la diferencia en términos de performance. Entonces, ¿por qué fue creado .NET Core? Fue creado justamente porque hace cuatro años no podía Microsoft competir con estos otros frameworks. ASP.NET, el que conocemos y que, por ejemplo, Alberto conoce muy bien, porque con este construíamos los web parts de SharePoint. Estábamos hablando de historia y de arqueología, ¿no? De cuestiones arqueológicas. Realmente no podías competir. Era un framework súper lento. Podías hacer cosas funcionales, sí, pero realmente no cosas de alto desempeño. Se acordarán que su primer modelo de programación, su primer modelo de aplicación, eran el de estos web forms donde arrastrabas controles, como si fueran aplicaciones de escritorio, ibas y las soltabas y se creaba un código en el CodeBehind y había una cosa ahí que se estaba compartiendo de estado. Era muy pesado, muy, muy pesado. El VueState. Uf, VueState. Aquel intento, Rodrigo, de replicar lo que se hacía en el escritorio, pero en web, ¿verdad? Exactamente. Esa era la idea porque estamos hablando del año 2000, 2001. Entonces, las aplicaciones de escritorio eran lo que más se utilizaban en su momento. Y para hacer el onboarding de poder traerte a todos esos desarrolladores de escritorio hacia el mundo web, ¿qué era lo más fácil? Pues reutilizar tu configuración mental para crear aplicaciones web de la misma forma. Arrastras controles, arrastras un botón, le das doble clic, pones el código en el CodeBehind, le das F5 para iniciar tu sesión de apuración y funcionaba. Pero claro, había una gran cantidad de extra equipaje oculto que ya mientras más rascabas, te dabas cuenta que no era de muy bien. Madre mía, el System Web, ¿eh? Madre mía. System Web. Estamos hablando de cuando nosotros tres éramos unos infantes, unos adolescentillos. Cuestiones arqueológicas totalmente. Entonces, Microsoft no podía competir, crea .NET Core. De hecho, tal cual, el origen de crear .NET Core es ASP.NET Core. Crean ASP.NET Core, por lo tanto necesitaban un runtime nuevo y crean .NET Core. También en paralelo anuncian que Roslyn, el compilador tal cual de C Sharp, era o se convertía en un proyecto de tipo open source, .NET Core de tipo open source. También en paralelo la adquisición de Xamarin y una gran cantidad de cosas que, bueno, no es la intención aquí hablar de todas estas cuestiones históricas muy importantes. Y todo cae ahora con .NET 5. ¿Por qué es .NET 5 el release más importante de la historia de .NET? Es el más importante porque es el primer .NET que está mezclando todos los diferentes runtimes de .NET que existían. Con .NET 5, por ejemplo, puedes crear una aplicación File New Project y vas a encontrar las mismas clases que puedes encontrar en .NET Framework. Claro, con una pequeña anotación ahí, hay algunas cosas que no están en .NET 5, que sí están en .NET Framework 4.8. Por ejemplo, cosas íntimamente ligadas con el sistema operativo Windows. Eso no lo vas a encontrar en .NET 5. y otras cosas fundamentales y estructurales y arquitectónicas como los App Domains, que era una manera de poder separar en el momento de ejecutar las aplicaciones de .NET, tener un espacio diferente de memoria a las aplicaciones y los ensamblados. Eso no está en .NET 5, pero bueno, más allá de esas pequeñas cosas, podemos encontrar todo lo que está en .NET Framework 4.8. Entonces, es muy importante porque a partir de .NET Core incluso, también Microsoft incorporó como parte de sus workloads, como parte de sus plantillas de creación de aplicaciones, Windows Presentation Foundation y Windows Forms, que como sabrán son las dos plataformas de desarrollo para crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones de ventanas tradicionales. Windows Forms tiene una historia de casi 30 años, porque Windows Forms es una abstracción sobre todo el framework de Win32, toda la plataforma de Win32 que tiene Windows desde hace décadas. Y cuando tú creas una aplicación de Windows Forms, pues se ve todo, su dibujado es rasterizado, son bitmaps. De hecho, seguramente han alguna vez intentado hacerle zoom a una pantalla de Windows Forms y se ve totalmente en los pixeles, se ve pixeleado, ¿no? Windows Presentation Foundation, por su parte, sale en el 2006, hace 15 años, como parte del release de .NET Framework 3.0, pero su modelo de renderización es diferente, está basado en vectores y basado en DirectX, que seguramente también todo el mundo conoce, que es la plataforma que utiliza muchos motores de renderización para juegos, etc. Entonces, está acelerado este mecanismo de renderización, y aparte es vectorial, por lo cual no pierde calidad cuando hace zoom. Entonces, por eso el .NET 5, a mi parecer, es el más importante de todos los releases hasta el momento. Ahora, la idea, vamos a buscar aquí algo interesante, .NET 5 Roadmap o algo así. La idea de .NET 5 era, vamos a ver este diagrama que está aquí. Era incluir también, o sea, era incluir todos los workloads, todas las plataformas, hacer la unificación completa. Estamos hablando del año 2019, que ese eran los planes, todos muy felices, todos los que escuchamos esta noticia estábamos muy emocionados, pero llega la pandemia mundial del COVID-19, que empeora en los meses de febrero del 2020 y marzo del 2020. De hecho, desde enero hasta marzo fue cuando el mundo se fue de cabeza, ¿no? Entonces, Microsoft anuncia que no iba a alcanzar a incluir Xamarin, que es el framework para creación de aplicaciones móviles, multiplataforma, que había adquirido algunos años antes. No iba a alcanzar a meter Xamarin como parte del release de .NET 5, sino que lo iba a dejar hacia .NET 6. Y esto simplemente fue, la explicación es COVID-19. No obstante, .NET 5, pues, puedes crear aplicaciones de escritorio de Windows Presentation Foundation, que a mi parecer es la opción adecuada para cuando creas un nuevo proyecto de aplicación de escritorio, que en las empresas y en la cuestión enterprise es muy común usar aplicaciones de escritorio. Ustedes mismos sabrán eso. Y puedes crear aplicaciones web con ASP.NET Core. Hay mucho ojo con el nombre. Si bien .NET le quitaron el término framework y el término core, se llama .NET 5 y .NET 6 y .NET 7, etcétera, sus diferentes frameworks se siguen llamando core. Por ejemplo, ASP.NET Core, Entity Framework Core, etcétera. Y, bueno, regresándome al tema, puedes crear cualquier tipo de aplicación con .NET, cualquiera. Puedes crear desde aplicaciones que estén ejecutando en pequeños dispositivos de tipo IoT, como les voy a mostrar en un momento más. Aquí tengo una Raspberry Pi 4. Y podemos crear juegos con Unity. Es un excelente ejemplo de un framework para crear aplicaciones, perdón, juegos con T-Sharp. Y aplicaciones web, web APIs, microservicios y aplicaciones de escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Faltaba la parte móvil, pero ahora viene con .NET 6, que está en su fase de preview. Preview, al día de hoy estamos en la preview 3. Y, bueno, me voy a regresar por acá. ¿Sí? Entonces, dada estos antecedentes, podemos instalar .NET y .NET Core a la par. Esa es otra cosa muy diferente de cómo sucedía con Windows, con .NET Framework. Con .NET Framework tenías que decidir la versión del framework que querías tú tener en tu equipo. Y si actualizabas, pues no había marcha atrás. De hecho, generalmente se mapeaba una versión del framework con una versión del release de Windows. Llámese 7, 8, Vista. ¿Se acuerdan de Windows Vista? ¡Qué joven es! ¡Ja, ja, ja! Y, bueno, eso no sucede así con .NET. Podemos ejecutar varios rontimes, o tener instalados varios rontimes y varios SDKs en el mismo equipo. Por ejemplo, aquí yo tengo instalado en este equipo la última versión. Este comando que estoy mostrando del .NET como online interface, que es .NET, así tal cual, este. Su parámetro de version me está dando la versión más reciente que tengo instalada y detecta que es la 6.0 100 Preview 3. Esta es la última. Estamos esperando estos días que ya salga probablemente Preview 4. Y .NET 6 va a ser liberado en noviembre de este año, 2021. Porque esto no se detiene, ¿no? Hay una cadencia muy rápida de innovación y de estabilización de la plataforma. Bueno, y porque entiendo, Rodrigo, que la 5 no es LTS. Al final tenemos que esperar a la 6, ¿no? Buen punto. Eso iba a preguntar. Así es, .NET 5 no es LTS. LTS es el acrónimo en inglés de Long Time Support. Eso quiere decir que solamente tiene soporte hasta cuando salga la siguiente versión más tres meses. Por ejemplo, .NET 5, entonces, si sale la 6 en noviembre, diciembre, enero, febrero, en febrero del 2022, .NET 5 tendría que dejar de tener soporte, ¿no? Esos son los que no son Long Time Support. Que efectivamente, como menciona Alberto, es un punto que muchas empresas toman en cuenta para decidir hacer el cambio de plataforma, ¿no? Pero mi punto de vista es que si ya tuviste la oportunidad de innovar y de evolucionar tu plataforma a .NET Core, y estás usando .NET Core 3.1, que es la de Long Time Support de la 3.1, hacer el cambio a las 5 es prácticamente hacer el cambio del target framework y recompilar tus aplicaciones, y ya con simplemente eso estás ganando una gran cantidad de bondades, en términos, por supuesto, de desempeño. De rendimiento. Por supuesto, no es que tengas que rearquitectar tus aplicaciones. Entonces, estoy de acuerdo, no es Long Time Support, sin embargo, si es un argumento muy débil, si es tu único argumento de, bueno, no hay soporte, bueno, sí, pero si ya tienes .NET Core, simplemente podrías estar aprovechando muchísimas cosas ahora con .NET 5. Entonces, excelente punto lo de Long Time Support. .NET 6 sí será Long Time Support, ¿no? Por eso, mucha gente y muchas empresas están esperando la 6. Rodrigo, hay una pregunta, ¿vale?, que nos hacen. Dice, si necesitan migrar una aplicación que está ahora en Net Core 2X, ¿recomiendas migrar la primera a 3.1, directamente a 5? O sea, ¿cómo sería el proceso? Depende. Ya saben que en... ¡Depende! No quería decir eso, pero depende, sí. Depende qué tipo de clases estés utilizando en tu aplicación. Yo sería de la idea que se analizara cuál es la base de código a través de las herramientas que nos da el propio Microsoft. Hay una herramienta que se llama .NET Portability Analyzer que puedes instalar como extensión Visual Studio o puedes instalarla como un tool aquí en el .NET Command Line Interface y se hace el análisis de todo el grafo de referencias de las clases que estás utilizando para que te dé un resultado y te diga en una matriz, ¿sabes qué? Esto es compatible con .NET Standard 2.1. Esto es compatible con .NET Core. Esto es compatible con .NET. Entonces, mi respuesta rápida sería, ¿sabes qué? Creo que es mejor seguirte a .NET 5 porque tienes un desempeño superior en todos los sentidos. Mucho ojo que a partir de .NET 5 desaparece el tema de .NET Standard. Ya no existe .NET Standard. Solamente fue un puente. Fue algo temporal para justamente empezar a solucionar toda la fragmentación que comenzó a tener todos los .NETs que teníamos a nuestro alcance como .NET Framework y también Mono del lado de Xamarin y el .NET Compact Framework y Windows Phone. ¿Se acuerdan de Windows Phone? ¡Wow! Maravilloso. Y Silverlight, ¿se acuerdan? Silverlight era otro runtime de .NET. Entonces, Silverlight y Compact Framework y .NET Framework y todos los que estoy mencionando comenzó a haber una fragmentación. .NET Standard llega para poder decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y esta es la especificación de los APIs que debe tener esta versión del Standard. Quien quiera aplicar o, pues sí, implementar el Standard debe de cumplir con todas estas APIs. Ya no existe eso en .NET 5, ahora todo es .NET. Tú creas una nueva Class Library con .NET New o con Visual Studio y ese Class Library va a ser .NET, no va a ser .NET Standard, que si alguna vez analizaron con el archivo CS PROC, ahí dice Target Framework .NET Standard 20 o 21 y en el caso de .NET 5 ya no existe. Entonces, mi respuesta es depende, pero yo me iría más del lado del 5 porque del 5 al 6 va a ser, me atrevo a decir, que simplemente volver a cambiar el Target Framework. Yo tengo actualmente algunos proyectos con .NET Core 2 que estamos tratando de salirnos del 2 porque sí cambió algo entre 2 y 3, pero creo que vale la pena si vas a hacer el esfuerzo de una vez hacerlo hacia el 5. Ahora, claro, esto va a depender de qué tipo de diseño y arquitectura hayas tenido y qué tipo de cuidado haya habido cuando hiciste esa aplicación. Bien, vamos a regresarnos aquí al tema. Entonces, instalas tus diferentes Runtimes y SDKs que quieras de .NET. Vean cómo aquí yo tengo la 3.1 y también tengo varias versiones de la 5.0 que estoy utilizando actualmente en producción en varios proyectos y también tengo la 6.0.100 que es el último preview de la 6.0. Ahora, esto es interesante porque si nos vamos a este folder que es Program Files vamos para acá Program Files .NET SDK aquí vamos a encontrar los diferentes SDKs ¿sí? Y por ejemplo si me voy a la 6 aquí está obviamente toda la lista de folders y archivos que tiene como tal este SDK y todos estos ensamblados que encontramos acá son los que pues es el runtime de la 6.0. Aquí por ejemplo si me voy a Roslyn que es el compilador y me voy a Vincore aquí voy a encontrar este csc.dll y vamos a encontrar también BBC que para los que venimos de .NET de la cuestión de la prehistoria se acuerdan que existía csc.exe y bbc.exe son los compiladores de Visual Basic y de C Sharp ¿no? solamente que acá pues a su vez son aplicaciones de .NET entonces si yo ejecuto .NET CSS que es el compilador de Roslyn puedo ver que esta es la versión 3.10 y si me voy acá a la 5 vámonos a un 5 por ejemplo esta ¿qué era? Roslyn Vincore aquí está csc.dll vamos a hacer esto y en este caso es la 3.9 ¿no? entonces con cada SDK tienes las clases que corresponden a ese SDK tienes la versión de Roslyn para poder tener el soporte del lenguaje acuérdense que ahorita está C Sharp 9 ¿cierto? es la última versión de ese lenguaje que tiene una gran cantidad de nuevas características un tanto metiéndole paradigma funcional al lenguaje pero C Sharp es muy grande y grandioso también es un gran gran lenguaje y si están interesados en conocer más acerca de qué viene en C Sharp 9 pues googleenlo o podemos hacer otra sesión respecto a eso ¿no? hay muchas cosas bien entonces eso es como parte de la instalación tú instalas entonces .NET y ya tienes todo lo necesario para poder crear aplicaciones muy importante con .NET Core desde .NET Core hasta ya el futuro por venir no es necesario usar Visual Studio esa era otra de las cosas o que obstaculizaban el poder traernos a más desarrolladores de otros ecosistemas hacia el mundo del ecosistema de Microsoft Visual Studio ¿por qué? se preguntarán tal vez ustedes bueno porque Visual Studio digamos que requiere muchos recursos de hardware y de memoria en esta en esta máquina tengo 32 gigas de RAM y hay veces que se cuelga si abro dos o tres instancias de los proyectos que uso con Visual Studio habrá que esperar a la nueva ¿no? a 2022 con soporte de 64 bits ¿no? que será eso estará interesante no lo sé Visual Studio también tiene una historia fascinante de un extra equipaje de más de 20 años de historia este pero pues siempre es bueno que evolucionen las cosas regresándome al tema de .NET no es necesario Visual Studio nuevamente que fuera únicamente para Windows era un obstáculo y también la cuestión del licenciamiento ¿no? ¿se acuerdan que hace no sé unos 15 años más o menos Microsoft sacó Visual Studio Express Visual C Sharp Express y no sé qué Express y las versiones Express de todo como una intención para poder dar un SKU una licencia tener un software gratuito ya la historia le dijo a Microsoft sabes que eso no sirve pues en realidad todos los entornos de desarrollo generalmente ya van a ser gratuitos y open source Visual Studio sigue no siendo open source pero Microsoft inventó y creó Visual Studio Code que es una extraordinaria herramienta de desarrollo y que es muy utilizada para incluso en otros ecosistemas de hecho si ven videos o van a las otras comunidades desde PHP o Go o Java muchos de ellos utilizan Visual Studio Code ¿no? porque es una extraordinaria herramienta open source etcétera entonces con .NET 5 y a partir de .NET Core no es necesario usar Visual Studio es muy emocionante saber que con .NET 6 también vas a poder crear aplicaciones de escritorio están comentando Rodríguez están comentando en el chat Rodríguez sobre la versión Community de Visual Studio Community sigue existiendo por supuesto Visual Studio Community no lo mencioné pero claro existe hoy en día pero Visual Studio es para Windows y también hay un Visual Studio for Mac ¿no? lo que yo estaba comentando era porque antes era únicamente para Windows Windows y sin licencia gratuita claro hoy en día pueden descargar Visual Studio Community aquí está la página de hecho si se van a visualstudio.com ahí van a encontrar esta página que les estoy mostrando acá está Visual Studio Code acá está Visual Studio for Mac si son usuarios de aquel sistema operativo y Visual Studio que es todo este entorno de desarrollo integrado es muy poderoso Visual Studio pero si tienes una Pentium ¿están de acuerdo? ¿te acuerdas de la Pentium? Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 y el Pentium que salió con el error aquel del el MMX había un Pentium que tenía un error en un cálculo de división como flotante ¿te acuerdas? que era interesante a mí nunca me pasó nada con mi Pentium claro a mí me iba bien ¿no? me iba bien claro me la pasaba jugando Red Alert ¿no? Red Alert o este Quake bueno en fin claro Visual Studio sigue siendo la opción descarguenlos no tienen que desembolsar absolutamente de nada eso es la verdad ignoro realmente hoy en día como está la cuestión de licenciamiento para empresas porque hay un Visual Studio Enterprise ese sí creo que tiene una cuestión que más bien pregúntenle a su oficina local de Microsoft porque Visual Studio Community es gratuito pero creo que hasta cierto número de usuarios o de desarrolladores en un equipo ¿no? y de facturación en una empresa y de facturación claro si eres Tesla y tienes Visual Studio Community te van a decir oye ¿qué pasa? no te van a decir ¿qué pasa? exactamente te van a decir oye no abuses ¿no? pero claro si eres un startup que está iniciando desde hace 48 horas y estás sufriendo para ver cómo de dónde sacas esto no tienes que desembolsar nada bueno entonces vámonos de regreso hacia acá a la terminal yo siempre recomiendo que los desarrolladores aprendan el uso del .NET como online interface o CLI que ese es el acrónimo ¿no? command line interface porque finalmente Visual Studio y Visual Studio Code tras las cortinas están utilizando los comandos que expone el command line interface por ejemplo para crear una nueva aplicación vamos a hacer una nueva no una aplicación digamos una biblioteca de clases .NET new luego la plantilla puede ser class library puede ser aplicación de WPF un web API una aplicación web aquí tú pones el nombre de la plantilla justamente que aparece después de que escribas .NET 1 aquí están todos los aliases de este tipo de plantillas noten que con .NET 6 tengo nuevas plantillas como esto de Android ¿sí? Android Activity Android Layout principalmente esta de Android por acá hay otros de iOS hay otros de Mac OS Mac Catalyst también etcétera etcétera y debe haber una que por acá tengo de MAUI esto de MAUI es la evolución de Xamarin.Forms entonces vamos a crear ahorita nos vamos a esos temas prueba vamos a ponerle sí prueba no importa el nombre aquí lo estoy diciendo créame un nuevo class library con el nombre prueba me crea el folder prueba y aquí podemos ver efectivamente cuál es el contenido de esta aplicación en .NET desde siempre se utiliza MSBuild como motor de construcción de las aplicaciones ¿a qué me refiero? aquí una cosa es el compilador Roslyn en este caso y otra cosa es MSBuild para poder traerte las referencias y descargar los paquetes de Nougat y decir que quieres un DLL en vez de un EXE y qué vas y copias y todas las diferentes toda la receta de cocina si doy una analogía es MSBuild entonces aquí el archivo de MSBuild es csproj este que se llama csproj la extensión realmente es totalmente arbitraria podría llamarse prueba.rodrigoproj y funcionaría lo que importa es este contenido que está expresado en el lenguaje XML MSBuild entonces utiliza todos estos elementos de XML para determinar cómo vamos a construir la aplicación entonces aquí quiero destacar varias cosas interesantes de entrada el SDK que está utilizando en este caso es Microsoft.net SDK esto porque si usaron .NET Core los SDKs por ejemplo para aplicaciones de Windows es diferente y más interesante es este que está aquí el Target Framework este Target Framework es el que va a utilizar MSBuild para determinar ok cuál es el SDK que voy a utilizar para poder compilar en este caso es .NET 6 va a crear una aplicación de .NET 6 si lo cambiara a .NET 5 esto sigue sirviendo sin embargo yo le estoy cambiando la instrucción para decirle que lo que va a compilar es una biblioteca de clases de .NET 5 para quien preguntó del .NET estándar bueno podemos hacer esto si creas tú una biblioteca de clases de .NET estándar cambias el Target Framework perdón bien entonces esto es muy importante en el mundo de .NET acá ponemos nuestro código y le pones la lógica que tú quieras por ejemplo aquí lo que voy a hacer es algo clásico de clásicos console write line hola ¿no? console es una clase que está en el namespace system namespace es una una manera de agrupar lógicamente un cierto número de miembros y bueno aquí ya está mi aplicación para no regresarme a la consola lo voy a hacer directamente por acá aquí parece ser que pude destruir la aplicación de algo top container list to elements algo me falta por acá borré algo o no estoy viendo cuál es el método el método está dentro de una clase tienes toda la razón podríamos poner el constructor pensando que es una aplicación de consola el compilador funciona ¿no? sí sí por supuesto acá vamos a ponerle console.write line ¿no? sí sí entonces esto va a compilar me regreso por acá hacemos .net build que es el comando para compilar y listo ahora me voy a regresar acá a la consola para ver esto noten que crea este folder .net 6.0 basándose en el target framework y por acá vamos a tener el resultado de la compilación algo muy sencillo pero este flujo de creación de proyecto luego meter el código compilar etcétera es lo que se repite una y otra y otra vez con .net ¿no? ahora vamos a ver otra cosa interesante por acá hablemos de algunas nuevas características que podemos esperar en .net 6 una es que estos códigos que deja por acá el compilador por ejemplo ese prueba.dll en realidad es un código intermedio es decir no es código nativo de la máquina no tiene instrucciones para poder comunicarse directamente al CPU y a la arquitectura de esta máquina que tengo aquí que es una PC que es una Intel ¿no? entonces lo que hace .net es un proceso que se llama Just-In-Time Compilation para agarrar el código intermedio y poder pasar o convertir ese código intermedio a las instrucciones de la máquina ¿no? aquí déjenme ver qué herramienta tengo interesante hay una de JetBrains que se llama .peak aquí está .peak ¿la conocen? es un desensamblador sí ajá entonces aquí para mostrar el contenido de prueba de .ll vamos a arrastrar prueba de .ll a .peak para ver el contenido espero que sigan viendo mi pantalla sí, sí, sí muy bien entonces vamos a darle explore folder esto es .net 6 prueba aquí vamos a abrir este que está acá aquí está sí aquí me dice que es pues efectivamente un .dll de .net 6 sí pues si vamos a ver el código por acá en este caso está la clase prueba y perdón está la clase llamada class 1 y yo le metí el método saluda porque justamente eso es por lo que no compilaba y vemos que este es el código fuente original entonces con este tipo de herramientas nosotros podemos desensamblar el código intermedio ¿no? entonces regresándome al tema ¿por qué esto es interesante? porque en .net 6 y a partir de .net 5 hay una gran cantidad de iniciativas y esfuerzos para hacer esto just in time este proceso de conversión de código intermedio a que esté ejecutando la aplicación para hacerlo lo más rápido posible porque cuando salió .net era una de sus principales quejas me refiero a hace 20 años cuando tú ejecutabas una aplicación de .net tenía que hacer todo este traspaso de código intermedio a instrucciones nativas y se tardaba si lo comparábamos con una aplicación 100% nativa pero ya ahora hoy en día con este poder de hardware que tenemos y el espacio podemos comprar un equipo de computo que tiene capacidades increíbles ya es muy pequeño ese penalty de performance claro por el otro lado .net es usado en aplicaciones web y en microservicios y en este tipo de aplicaciones que probablemente quieres que estén ejecutando miles de procesos o de miles de servicios al mismo tiempo entonces si conviene hacer este tipo de ajustes en términos de desempeño y .net 5 tiene una gran cantidad de ajustes es mucho más rápido por eso lo mencioné al inicio que .net core y .net 6 es más rápido que .net 5 esa es una de las características nuevas ahora déjenme vamos a hacer algo aquí no sé si esto va a funcionar espero que sí seguro que sí vamos a abrir una aplicación que tengo de Inogeny ya saben que con la pandemia bueno esto ya lo tenía yo desde hace como 5 o 6 años yo lo utilizo para yo estoy muy relacionado a los temas de telemedicina y a equipos de cómputo que hacemos adquisición de video muchísimo pero con la pandemia se hizo mucho más común ¿no? se acuerdan que ahora hoy en día venden esos dispositivos llamados el gato que tú le puedes poner una salida de video y lo conectas hacia tu máquina con USB entonces estás adquiriendo el video ¿no? gracias a eso muchos streamers tienen cámaras Sony y cámaras este ¿no? genial seguro que Alberto tiene una de esas cámaras muy caras no la mía es USB normalita USB normalita pero hay unos unas cámaras de 2000 euros o algo así uff increíble de que puedes cambiarle las lentes y todo bueno lo que hacen ahora el último año los streamers es que justamente están haciendo algo así yo aquí tengo dos sinogenes que es un dispositivo que hace eso es de adquisición de video y lo que voy a hacer es vamos a cambiarnos acá como pueden ver tengo varios tengo dos cuatro tengo seis pero el que me interesa es este porque quiero prender esta Raspberry Pi que tengo por acá esta Raspberry Pi cuatro que cuesta cincuenta sesenta dólares es una maravilla espero que se vea probablemente no se va a ver muy bien el texto pero no importa quédense conmigo esto es algo que va a estar interesante y es el hecho de que con .NET 6 vamos a poder crear aplicaciones de escritorio para Windows corriendo en procesadores ARM procesadores ARM que como sabrán es la arquitectura es una arquitectura diferente a la AMD a la Intel que tiene una utilización de energía mucho menor y tienen gran desempeño etcétera por ejemplo Apple con su procesador M1 M1 pues tiene una arquitectura ARM y está haciendo la locura hoy en día entre los amantes del hardware y la Raspberry Pi específicamente esta Raspberry Pi 4 tiene un procesador ARM Cortex de 64 bits entonces y todo esto lo estoy diciendo para ahorrar tiempo en lo que está aquí en lo que va arrancando para distraerlos y ahorita voy a sacar unas pelotas aquí para hacer así malabares en la audiencia tenemos uno de esos locos con un Mac Mini M1 sí tiene muy buen desempeño han reportado que es un excelente hardware no lo dudo tiene menor uso de energía por lo que la batería dura mucho más y bueno regresándome el tema de .NET 6 puedes crear aplicaciones de escritorio para Windows o ARM para Windows que está corriendo en uno de estos procesadores en lo cual sin eso no les sorprende nada los voy a sorprender nada de lo que yo les pueda decir esto es sumamente interesante porque insisto aplicaciones de escritorio tradicionalmente era Windows y Windows tradicionalmente es arquitectura AMD e Intel y que podamos crear aplicaciones de escritorio que esté corriendo en esta Raspberry Pi que cuesta 50 euros 40 euros no lo sé tal vez 50 40 euros más o menos más o menos es sorprendente es sorprendente entonces yo lo que hice ya de forma previa fue instalar Windows para ARM y lo instalé y me tardé algunas horas haciéndolo porque no puedes esperar mucho desempeño en un dispositivo de 50 euros están de acuerdo no esperen un M1 por eso está muy lento y bueno en lo que arranca y todo esto podemos explicar otra cosa interesante que tiene .NET sin que veamos eso en este momento y es el tema de MAUI esto de MAUI es la evolución de Summary Forms y todo está en preview pero lo que es interesante de MAUI de hecho déjenme mostrarles aquí una cosa déjenme abrir el Device Manager déjenme un segundo porque quiero mostrar aquí una aplicación de MAUI aquí tengo este emulador de Android le voy a dar Start menos mal que tienes 32 GB de RAM menos mal que tengo 32 GB de RAM ahorita Visual Studio ya está usando 30 lo abrí y ya está usando algo así y porque claro pueden pasar una gran cantidad de cosas la desplegué antes de iniciar esta sesión claro que les voy a enseñar el código fuente pero lo interesante de MAUI es que al ya no al ya hacer todo .NET y al incorporar esta parte de MAUI perdón esta parte de bueno claro de Summary como lo conocíamos a todo el tema de .NET ahora las referencias siguen siendo .NET o sea tú lo que referencias en tus proyectos móviles es clases de .NET y no es diferente ese tipo de clases a las que tú puedes crear con el class library similar a la que hice hace rato es decir tradicionalmente en Summary Forms tú creas un File New Project Summary Forms ¿cierto? y tienes tu proyecto de Android tu proyecto de iOS y tienes un proyecto compartido ¿no? el proyecto compartido que es de tipo .NET estándar acá no acá simplemente creas un proyecto Android y un proyecto iOS y ya tiene absolutamente todo ahorita vamos a ver el código de MAUI solamente quería mostrarles que bueno efectivamente funciona noten que esto obviamente está en una fase de vista previa las cosas que yo les hablo aquí pueden cambiar sin previo aviso de hecho no hay una gran cantidad de controles hoy en día sin embargo es la oportunidad si son desarrolladores móviles para poder meterse ya desde una forma temprana para que en medio año en seis meses ya tengamos algo ya conozcamos como esté el asunto aquí con MAUI ¿no? entonces voy a abrir nuevamente Visual Studio Code porque quiero mostrarles esto que está por acá de hecho vamos a abrirlo con Visual Studio sin miedo a la muerte vamos a abrirlo acá este déjenme abrirlo disculpen ustedes aquí tengo un problema con las ventanas vamos a cerrar esto y vamos a abrir .NET móvil MAUI CSPro ahora sí acá está bien lo que les comentaba aquí la diferencia con Xamarin.Forms es que en este tipo de proyectos tienes los tres proyectos ¿no? el de iOS el Android el compartido noten que acá tú lo tienes todo en una sola aplicación ¿sí? en este folder Android vas a encontrar aquellos assets aquellos recursos que son exclusivos de Android de iOS lo mismo etcétera si les muestro acá la aplicación el modelo de aplicación cambia no sé qué tan bueno sea esto no me atrevo a dar ningún tipo de juicio de valor ni nada porque simplemente las cosas se están moviendo y esto que les estoy mostrando probablemente no sea lo mismo que veamos cuando salga MAUI pero sin embargo podemos aquí ver que el modelo de aplicación es diferente aquí esta aplicación está heredando de una clase base que se llama application que está en este namespace noten también los namespaces son diferentes microsoft.maui ¿sí? todo eso es la raíz de namespaces ahora y lo que está haciendo aquí bueno si vemos application vemos que tiene este método llamado create window que recibe este objeto de tipo iActivation state regresa un objeto de tipo window tiene una gran cantidad de miembros diferentes a lo que conocemos hoy en día con summary forms sin embargo aquí lo interesante es ver que está regresando este main window main window a su vez pues es esta clase y esta ventana está estableciendo su valor de page es un poco diferente e insisto no tengo tampoco el detalle del por qué las cosas están siendo así solamente tomar en cuenta que esto es preview sin embargo bueno acá en este page estamos haciendo un objeto de tipo main page y aquí llegamos al tema de SAML SAML es el lenguaje para poder expresar esta estructura de objetos que vamos a tener en la interfaz de usuario SAML no es nuevo SAML tiene igual 15 años fue liberado con Windows Presentation Foundation después lo adoptó Silverlight después Microsoft bueno ni siquiera todavía lo había comprado Microsoft a Samarin Samarin cuando era una empresa independiente ya había adoptado SAML como lenguaje para poder instanciar estos objetos y crear el grafo de estos elementos visuales etcétera y bueno Rodrigo aquí hay uno que dice que por culpa tuya adora SAML que me da mucho gusto por culpa mía sí SAML es interesante la manera en la que expresas las interfaces de usuario usando SAML es muy limpio pero hay una curva aprendizaje cuando uno comienza con SAML puede llegar a hacer cosas no tan limpias de ahí se pues se ramifica el tema de MVVM este patrón de diseño natural que trajo consigo SAML es model view view model que es separar la vista que está expresada acá en el SAML y la lógica en un view model que es el objeto que te está dando toda la lógica toda la funcionalidad para la vista y todo esto gracias a que SAML tiene un motor de data binding de enlace de datos muy poderoso muy 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 poderoso pero bueno insisto esto no es nuevo esto viene desde WPF o WPF según como le quieran decir a esa letra aquí en México decimos W no tiene sentido debería ser W W no nada más W sin W W es raro pero bueno por ahorrar letra para ahorrar letras vámonos acá a linogeny a ver qué sucede aquí está aquí está mi otro mouse este mouse que tiene es con cable y todo es una maravilla de mouse este mouse logitech lo compré hace yo creo que hace 20 años es una maravilla y acá tengo otro teclado diferente sí y bueno como sabrán windows siempre va a querer habilitar todo y yo no nunca me voy a dejar bueno vamos a esperar ahora no sé qué está haciendo vamos a decirle hablando con red es que quiere habilitar cortana y enviar todo la cuestión de utilización y usar mi teléfono desde la pc pero pero bueno para que vean que es una instalación fresca de windows on arm aquí en esta raspberry pi agrega mi cuenta todos los viejunos tenemos hotmail.com es que es la maravilla por la resolución no alcanzo a ver qué onda aquí no 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 sé o sea no no sé déjenme llevarme ahí 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 está con el tabulador siempre siempre ¿qué es esto? ¿qué pasa si le doy acá yo no quiero no quiero nada de esto nada o sea quiero irme directamente a mi escritorio vamos a si le di skip for now ¿estás de acuerdo? sí ¿saben qué? déjenme llevarme esto de inogeny a una pantalla que tenga suficiente resolución no jenny ¿dónde anda? no jenny no sé perdí Windows también es que es que definitivamente si necesito más espacio aquí en la pantalla eso no hacía falta no yo lo sé yo lo sé vamos a darle ¿por qué? ¿por qué no me deja? a ver si le das a espacio dale a shift alt alt shift ahora se acaba de mover creo que con el tabulador alt f4 alt alt f4 bueno voy a tener que seguir esto skip dicen que le des con el martillo esa es una excelente recomendación vamos a darle esto mi sugerencia es no usen Windows on ARM en una Raspberry Pi usen mejor Raspian o algún sistema operativo basado en Linux que es muchísimo más rápido no porque Windows on ARM sea malo sino porque es definitivamente muy lento para este pequeño procesador vamos a ver si me acuerdo no le deja la lupita de ver no 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 quiero dar la lupita vamos a ver ahí vamos a ver qué sucede aquí y todo para llegar y abrir el command prompt eso es lo que voy a hacer voy a abrir una consola una consola qué barbaridad bueno oye bueno bueno Prisa no tenemos ¿sabes? Prisa no tenemos es lo que carga una pregunta Rodrigo vuelve otra vez a tus MD si puedes a tu terminal sí y vuelve a sacar las plantillas un dotnet new sin ninguna vamos a ver vamos a ver dotnet new sí me pareció me pareció curioso porque no lo había visto macOS application eso es nuevo así es así es es otro otro tipo de workload de plantilla que ahora podemos creer que todo proviene de Maui en realidad Maui ese tipo de aplicaciones son para poder construir aplicaciones cross platform que ejecuten en Linux en Mac perdón en Mac y en Windows en Linux creo que no hay ninguna opción actualmente tu código podría ejecutar pero en la cuestión de una interfaz gráfica exactamente probablemente con Blazor for desktop se solucionará Blazor for desktop es un tipo nuevo modelo de aplicación que vamos a poder utilizar Blazor similar a Electron un web assembly instalado pero no usa web assembly usa Blazor server pero igual es un frame web y tú tienes tus elementos HTML etcétera y estás comunicándote al server a través de Blazor server pero tú tienes tu aplicación con un icono en tu escritorio y eso sí puede ser cross platform ¿estás de acuerdo? esa aplicación de Blazor desktop sí podía ejecutar en Linux y sí efectivamente esto es interesante o sea .NET New Mac OS es finalmente uno de los una de las plataformas soportadas por Maui también Mac Catalyst igual Android y iOS y no aparece aquí porque no he instalado las herramientas porque también está en una fase de preview y pues porque no lo tengo en mi radar usarlo próximamente que es WinUI sabrán que WinUI es este nuevo framework de creación de WinUI 3 es todo el modelo de renderización de UI nuevo que proviene de Universal Windows Platform a ver ¿se acuerdan que sale Windows 8 y Windows 8 trae consigo Windows Runtime ¿se acuerdan? y luego después de eso con Windows 10 bueno Microsoft se retracta en una gran cantidad de cosas ¿se acuerdan que Windows 8 era toda una sola ventana full screen y no era Windows ya era Windows ¿no? era una aplicación y que tenía que ir saltando de ventana en ventana y qué cosa qué momentos vivíamos en ese entonces Microsoft se retracta después y hemos perdido a Rodrigo hola 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 ya está por aquí me dejaron de escuchar sí nos quedamos en que era una única ventana y se retracta y que con Windows 10 Microsoft libera Universal Windows Platform que era una buena idea pero eso de Universal realmente nunca llegó a ser porque consideraba o tenía sentido cuando teníamos Windows Phone que era que era una de las plataformas ¿no? de que creabas tu aplicación para Windows para el teléfono también para Xbox y también para los estos el headset de realidad mixta hololens en los hololens pero al morir Windows Phone no tenía ya sentido eso de cuestión universal cayó realmente nunca hubo una adopción como tal pero la tecnología es muy interesante de eso de Universal Windows Platform la cuestión de renderización y toda la experiencia táctil que tiene Universal Windows Platform la desacoplaron y lo crearon como WinUI y lo puedes puedes usar WinUI en WPF o WinUI con Windows Forms es decir para que tú en tus aplicaciones disfrutes de este framework de esta tecnología de renderización y de experiencia táctil sumamente interesante lo puedes utilizar en aplicaciones de escritorio con Windows Presentation Foundation no sé si es un poco rara la mezcla pero es perfectamente posible y todo esto lo menciono porque hablando del tema de MAUI MAUI va a poder si me permiten la expresión escupir también código de WinUI exactamente escupe código de Android de iOS de MacOS y de WinUI solamente todavía el timing todavía las cuestiones no están ahí en este momento que estamos grabando este video por si ven este video en unos meses probablemente la historia sea diferente sí pero al final el objetivo yo creo que está claro tengo una aplicación desarrollo y puedo ejecutar en distintas plataformas en modo escritorio por decirlo de alguna forma tanto móvil como en tablet como en macos sí definitivamente la promesa de tener un solo código que ejecute aquí tenemos Windows por favor un aplauso este la promesa de tener un solo código multiplataforma eso ya estaba y no es nuevo porque con .NET Core con .NET Core tus DLLs etcétera todo eso era cross platform pero ahora también la parte de interfaz de usuario también es cross platform desde Samarin Forms pero ahora con MAUI se extienden las plataformas también no aparece creo que aquí en la lista pero Tizen este sistema operativo de ¿quién es? Samsung exactamente puedes crear aplicaciones y experiencias para televisores que estén corriendo Tizen con el código de MAUI también sucede hoy en día con Samarin Forms pero hay como una manera ya unificada y con más orden y estructura y alineando a todas las diferentes tecnologías ahora a partir de .NET 5 y aún más con .NET 6 .NET 7 etcétera bueno vamos a abrir el CMD vamos a ver que para eso hemos liado todo esto para abrir para abrir la consola para abrir la consola y bueno yo ya instalé .NET previamente si no moriríamos aquí del aburrimiento vean que es 6 0 100 preview etcétera es el mismo .NET esto es Windows on ARM vamos a ejecutar aquí Winbear si me da algo esto no me dice nada esta caja de diálogo es inútil voy a tenerme que ir a otra se acuerdan que hay una que aparece si le das clic derecho sobre this pc correcto que será properties properties aquí esta yo hablando muy bien de mi mouse y mi mouse en este momento se está detendiendo ya por hablar bien de él disculpen no está viejito bueno vean que es ARM Cortex A72 este es el procesador que tiene esta Raspberry Pi 4 de 1.5 gigahertz no esperen mucho desempeño en realidad es muy lento porque realmente Raspberry Pi creo que es mejor usarlo con sus sistemas operativos más adecuados como Raspbian pero bueno aquí estamos viendo que es ARM64 dicho eso vámonos de regreso por acá vámonos hacia la raíz vamos a hacer MD prueba CD prueba .NET new test WPF así una nueva pensé que ibas a crear una aplicación de consola pero veo que vas a tope a cargarte la memoria y el procesador WPF a que me desconecte de aquí de StreamYard no ¿sabes por qué? porque esta es una nueva característica .NET 6 esto es específico .NET 6 esto es imposible en .NET 5 y imposible con los .NETs anteriores así es entonces esto es muy emocionante por lo menos para mí que soy un nerd de las aplicaciones de Sectorio entonces si yo hago esto insisto aquí está sacando humo la Raspberry Pi está así como si estuviera haciendo huevos fritos así menos que tienes el ventilador ahí atrás si no de hecho ese es para las Raspberry Pi vamos a esperar aquí que compile mientras podemos muy rápido maravilloso maravilloso que mi Pentium que tenía .NET run ¿se acuerdan? bueno .NET build compilar .NET run ejecutar hay una gran cantidad de otros parámetros de .NET y comandos pero con esto son suficientes .NET new .NET build .NET run no instale Visual Studio Code no esperen nada sofisticado moriríamos del aburrimiento aquí voy a ejecutarlo y eventualmente va a ejecutar la aplicación una aplicación de WPF con .NET 6 en Windows en ARM64 mira mira esto no los emociona nada impresionante impresionante es impresionante realmente es impresionante si por supuesto ahora quieren ver algo más impresionante yo voy a escribir el código de SAML con el notepad eso es más impresionante bueno esto ya es de nivel muy muy pro esto ya es la locura así de el mouse que no funciona sin el ratón adecuado va a ser una locura yo solamente quiero posicionarme en medio del grid ahí está ahí está vamos a poner text block block están diciendo están diciendo que qué brujería es esta qué brujería es esta ¿sí? así y vamos a ponerle horizontal alignment center vertical vertical alignment center madre mía esto ya no no esto esto es de o sea mejor que la vemos mejor que la vemos de mouse la de xerox la de hace 50 años es mejor que aquella bueno text block text todo está bien espero que no me falle ahí la sintaxis estoy jugando con muchos mouses que no funcionan las pilas las pilas no no es de pilas es de cable es de cable vale vale que no lo veía bien ahí está déjenlo está viejito todo y la es la raspberry pie eh sufre sufre pero pues no pasa nada vamos a esperar otros veintitantos segundos o menos o menos sí ahora ya regresándome al tema esto es muy interesante ¿por qué? porque con eh hay una gran cantidad de aplicaciones construidas con WPF y con o WPF y Windows Forms que pueden ser ejecutadas en dispositivos ARM64 laptops eh tablets etcétera etcétera y es algo eh sin precedentes esto es muy muy emocionante para mí es igual de emocionante que lo de Dott & MAUI porque finalmente MAUI es una evolución de submarine forms no es algo realmente eh creo algo que no hayamos visto eh antes eh pero esto sí esto es un esfuerzo de ingeniería increíble y que lo tengamos nosotros eh a nuestra disposición es muy muy interesante ¿sí? bueno es importante que Microsoft está mirando también hacia ARM ¿no? que ya no es que haya una Surface y ya ha habido varios intentos el hardware va hacia allá el hardware con arquitectura Intel se ha demostrado que gasta batería como si abrieras la llave del agua es muy o sea consume demasiado entonces si quieres movilidad y si quieres una tablet una laptop ultra ligera número uno en cuestión de peso y en cuestión de consumo de energía tiene que cambiar la arquitectura y ARM parece ser que eso es una cuestión muy interesante esta es una laptop Asus Republic of Gamers no les puedo decir lo pesado que está esto madre mía son como 6 kilos es es muy pesada y la pila la batería dura 40 minutos si eso no puedes andar por la vida con esto si sobre todo si juegas Fortnite si juegas si juegas si juegas Fortnite dura 20 minutos 20 segundos y claro para dispositivos ultra ligeros definitivamente tienes que cambiar la arquitectura y que podamos ejecutar este tipo de aplicaciones en ARM es interesante y es una un par de aguas a muchas cosas interesantes que pueden venir bueno pues vamos a regresarnos acá a ver que más tenía yo que decirles creo que ya se me acabaron los temas bueno pues si quieres te pasó uno y terminamos con con este estaban comentando antes que la experiencia de desarrollo de Razer con .NET no era muy buena de Razer o Blazor no de Razer porque no están hablando de MVC pues no es mi experiencia yo creo que es un excelente modelo de aplicación pero bueno están comentando que Visual Studio Code por lo visto no se comporta bien con Razer habría que ver las particularidades a qué se refieren con eso pero bueno todo es perfectible y para todos los gustos y sistemas operativos y sabores ya me acordé de un tema que quería decirles que Microsoft también tiene una pues como parte de sus procesos de desarrollo siempre están subiendo las imágenes de Docker a Docker Hub para y siempre que hay una nueva versión de .NET siempre va a estar inmediatamente la versión de la imagen de Docker disponible para nosotros para poder crear ese tipo de cargas de trabajo por ejemplo con microservicios o cualquier otro tipo de aplicación donde puedas disfrutar un contenedor de Docker entonces si ustedes buscan en Docker Hub .NET van a encontrar la pues la imagen vamos a irnos por acá a ver si lo encontramos se llama .NET no sé si es esta .NET Core no this page has moved to .NET es esta ¿sí? y aquí está puedes descargar las imágenes que tengan el SDK por ejemplo imagínate un pipeline de integración continua y despliegue continuo en no sé en Jenkins o en Azure DevOps donde necesitas compilar tus web APIs tus aplicaciones web tus microservicios para eso utilizarías esta imagen para ejecutarlos esta otra porque son más pequeñas de tamaño no tienen toda la extra carga del SDK ¿sí? y bueno en este caso la de SDK si me voy por acá pueden ver que aquí van a encontrar todos los hay centenas de etiquetas disponibles etiquetas me refiero a los diferentes sabores de las imágenes están las de 3.1 2.1 incluso por acá 5.0 y por acá más abajo está .NET sales exacto para los sistemas basados en sistemas operativos muy usados en términos de Linux en términos del ecosistema de Linux porque todo el mundo sabe que la nube es sinónimo de Linux entonces por ejemplo totalmente totalmente de hecho una de las cuando me preguntan qué tipo de conocimientos o qué debería estudiar alguien que quiera meterse a cuestiones de la nube y mi respuesta número uno siempre va a ser Linux tienen que meterse a conocer Linux su arquitectura el el Shell ¿no? Bash en este caso y cómo hacer ese tipo de por ejemplo una administración básica en Linux bueno entonces con Docker podemos nosotros también ejecutar .NET esto ya igual lo tengo descargado previamente pueden ver que aquí está mcr microsoft.com .NET SDK 60 ¿sí? entonces podemos ejecutar Docker Run vamos a ponerle que ejecute de forma interactiva mcr microsoft.com .NET SDK 60 ¿sí? aquí ya entré al Shell ¿sí? esto pueden ver que esto es Linux en este caso vamos a ver qué es esta es una imagen que está basada en Divian así es y esta que es la del SDK pues por dentro tiene .NET este es diferente a la que yo les estaba mostrando de mi Windows aquí estoy dentro del contenedor de Docker ¿cierto? de hecho podemos ver la diferencia aquí en mi máquina tenía la de 3.1 3 de 5.0 y la de 6 y acá solamente tengo la de 6 pero bueno este es un excelente ejemplo de otra manera que puedes utilizar para ejecutar aplicaciones de .NET si estás interesado sobre todo para como mencionaba esos pipelines de integración continua y de despliegue continuo si ya tienes alguna estrategia de DevOps en tu organización ¿sí? para finalizar bueno cómo empezar con .NET descarguen .NET ¿sí? o usen la imagen de Docker pueden irse a .NET ese es el sitio y aquí pueden descargar el SDK ¿sí? ver la documentación ver una gran cantidad de cosas relacionadas hay documentación hay también vínculos hacia guías de arquitectura por ejemplo esta de microservicios y Docker containers hay algunos ebooks que pueden descargar de forma gratuita ¿sí? pueden utilizar también pues cursos por ejemplo yo tengo varios en LinkedIn Learning acerca de .NET en español o en YouTube pueden encontrar una gran cantidad de recursos si no quieren instalarse .NET en Preview por ejemplo la 6 en vuestra máquina Visual Studio Code otra vez tiene una funcionalidad que se llama Dev Container que te permite con ese contenedor que os acaba que enseñar Rodrigo poder arrancar un Visual Studio Code conectado a ese contenedor y poder desarrollar como si estuvieseis el local pero con el .NET 6 que hay en ese contenedor así es sin tocar que estés cambiando la instalación de tu máquina local otra es esa es una excelente opción otra que se me viene a la mente es utilizar ya sabes esto de el Windows Subsystem exactamente el Windows Subsystem for Linux acá también tengo instalado .NET creo de hecho no igual no igual no o no no sé tienes otro Ubuntu creo Ubuntu 18 Ubuntu 20 este es el bueno ahí está si es que tengo baje Ubuntu 20 y Ubuntu 20 aquí está en este caso no he instalado en este WSL en el Windows Subsystem for Linux no tengo instalado .NET Preview el 6 pero lo podrías hacer esta es otra opción similar a la que está comentando Alberto y nada regresándome acá al tema de la de donde conocer más cerca de .NET mi principal referencia es este sitio .NET la documentación ejemplos todo las descargas todo lo van a encontrar aquí y también pueden seguir de cerca el blog de .NET .NET blog este devblogs.microsoft.com diagonal .NET aquí pueden conocer más acerca del avance de .NET también publican las las invitaciones a las sesiones los table revisiones de que están todo el mundo sentado bueno de forma remota ahora discutiendo acerca de los avances de .NET que ponerle que no ponerle cuestiones muy interesantes que suceden de forma abierta porque .NET es una plataforma open source gratuita de código de cuenta abierta y todo el mundo puede colaborar entonces también este es un punto interesante de documentación ¿sí? pues muy bien y la próxima semana tenemos Build la próxima semana tenemos el Build es correcto el Build 2021 es este MyBuild .microsoft.com del 25 al 27 es un evento en línea completamente gratuito por ser en línea y ya pueden armar su agenda ya pueden entrar a ver las sesiones que va a haber y de hecho yo voy a estar como parte de en una sesión de la TAM que es como vamos a dar el resumen de todos los puntos interesantes de Build en una sola sesión en español los invitamos a todos creo que es el miércoles a última hora es el miércoles a la una de la tarde hora de acá ocho de la noche España así es y bueno después del Build vendrá Ignite y después del Ignite vendrá la .net.conf y vendrá esto no se detiene para nada señores la fecha es noviembre la fecha buena es noviembre noviembre es el lanzamiento de .net 6 definitivamente aunque cuando ya están disponibles los release candidates o incluso algunos betas ya hay licencia para ir a go live que significa eso que ya Microsoft te puede dar soporte técnico y te respalda en la aplicación que hayas construido por lo tanto puede ser que suene que 6 meses es mucho tiempo pero en software 6 meses no es nada si quieren adoptar .net ya sea que están migrando de .net framework y quieren usar .net o vienen de una versión más antigua de .net core hacia .net háganlo ya háganlo ya porque 6 meses no es nada nada 6 meses es lo que se tarda la raspberry pi en bootear en arrancar así es muy bien bueno están poniendo por ahí por el chat tu sesión del bill así que así te vemos todo si muchas gracias si voy a estar con más más colegas de Microsoft México y de otros con otros MVPs y bueno claro es una sesión en 300 de opciones que hay de hecho por acá lo pueden ver esta Satya Nadela aquí no sé quién sea Satya Nadela pero se escucha yo creo que la tuya es más importante no sé por qué esta no está aquí bueno ya en realidad si hay muchas cosas interesantes sobre todo si quieren conocer pues todos los avances tecnológicos que tiene Microsoft este es el lugar adecuado seguramente vamos a escuchar más noticias alrededor de .NET 6 incluso no sé probablemente algún tipo de 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 preview nuevo también de Maui recuerden que ahora todo está alineado .NET 6 Maui WinUI la intención que tienen los equipos de ingeniería es que se vayan en una sola en una sola línea de tiempo porque lo contrario va a ser un muy complicado la adopción de que sale .NET 6 y Maui después y WinUI por su lado al contrario la idea es poder tener todo eso alineado y eso es una otra de las cosas interesantes que tiene .NET 6 yo por experiencia seis meses antes del lanzamiento de .NET no me no me perdería este bill porque creo que todo lo que cuenten en el bill es lo que va a salir prácticamente por supuesto pocos cambios van a venir así es así es totalmente de acuerdo y bueno habrá una .NET conf que no confundir esa .NET conf con la .NET conf española esta .NET conf es el lugar donde generalmente también hacen el lanzamiento es una serie de de sesiones en vivo y pregrabadas donde como lo hicieron con la .NET 5 en noviembre probablemente en noviembre no han dicho nada no lo tomen como un hecho pero generalmente es así y bueno es cuestión de esperar empezar a probar yo empezaría ya a probar a trasear yo también de hecho ya en algunos proyectos bueno .NET 5 desde que estaba en su fase beta ya lo lo estamos usando y ahora con .NET 6 principalmente en un par de proyectos donde hay aplicaciones móviles involucradas queremos ver que conlleva hacer la migración de Samar el cambio si por supuesto porque por ejemplo nosotros usamos de forma masiva y a muy mucho detalle como están arquitectadas las aplicaciones y usamos Prism Prism que es una biblioteca es un viene de muchos años también de historia del equipo de Patterns and Practices de Microsoft pero ya después se hizo un proyecto open source entonces para nosotros Prism es esencial no podemos hacer una aplicación móvil de Sound Inform sin Prism y de hecho ni siquiera de escritorio sin Prism es algo que ya lo tenemos muy bien acoplado a nuestro roadmap entonces como no hay Prism anunciado para MAUI no hay nada da un poco de miedo porque la navegación como lo hace de forma nativa MAUI y como lo hacen Sound Inform no es algo que yo considere que es muy limpio en términos de mantenimiento de código Prism te hace que tu código sea mucho más limpio y mucho mejor arquitectado entonces no obstante si hay que empezar a ver que tanta compatibilidad vamos a tener yo mi sensación es que ACPNET el resto va a estar muy maduro y que MAUI todavía le va a quedar un año es mi sensación no sé si tanto como un año o seis meses pero puede ser probablemente si yo creo que va a estar mucho más maduro a posteriori del lanzamiento probablemente si habrá que esperar realmente va a depender un año pero depende de las necesidades que tenga tu proyecto en realidad si está claro es una aplicación que hace es una aplicación que anda para una fuerza de ventas de una organización probablemente MAUI ya sea como está o como vaya a ser liberado probablemente sea suficiente pero si vas a hacer algo más sofisticado probablemente sea cuestión de esperar al final tener código que pueda ser mantenible código que al final esté bien tirado y una de las de las cosas que están anunciadas o prometidas pero sobre todo para Totnet 7 probablemente no para el 6 para el 7 o incluso después no sé es la capacidad de traerte código de Java directamente o sea que lo agregues en tu proyecto así lo referencias y todo compila y de una forma transparente eso va a ser mucho más interesante porque sabemos que hay cientos o miles de componentes creados para Java que no están para Totnet no están para Samarin y que si los quieres utilizar te toca hacer el port tú solo del código entonces con esta característica que está anunciada o comentada es que esas bibliotecas esos componentes de Java directamente los puedas referenciar y que tal cual incluso con el código de Java sí código de Java no sé bien el detalle pero es algo que porque hoy en día puedes referenciar cosas de Java en Samarin pero yo me refiero al código o sea ver código de Java directamente en la aplicación habría que esperar pero también es emocionante y así como de Java también creo que de Swift y Objective-C etc es una estrategia interesante la que va a tener el espacio móvil en los próximos años bueno el espacio de escritorio yo diría escritorio porque al final es lo que está intentando no solo móvil es lo que viene de Chamarin totalmente de hecho hablando del escritorio en las versiones de developer de Windows en las las vistas previas de Windows que hay hoy en día hay una forma de poder ejecutar aplicaciones de Linux en tu Windows aplicaciones visuales o sea que tienen una interfaz de usuario como ventanas en tu Windows 10 y eso es una cuestión es una maravilla de hecho por ahí Scott Hanselman publicó algo hace algunos días donde está usando GIMP saben este GIMP el software este de Photoshop Open Source GIMP corriendo en Linux pero tú viéndolo en como una ventana como si fuera esta ventana de Firefox aquí en mi Windows entonces eso como dice Alberto la evolución del escritorio y de todas las tecnologías que tienen que ver con la interfaz de usuario que está corriendo nativamente en el equipo de cómputo llámese móviles tablets o escritorio va a ser muy interesante tomarla en cuenta y darle seguimiento lo digo muchísimas gracias muchas gracias no amigos a ustedes por invitarme esta sesión la podríamos hacer de 8 o 10 horas fácilmente hay muchas cosas hay muchas cosas que hablar de .NET y aquí nada más tocamos de forma superficial de que se trata .NET y como viene .NET 6 pero cuando haces File New Project ahí podemos hacer una sesión el resto de la semana una sesión por cada plantilla una sesión por cada plantilla imagínense muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con ustedes como siempre un placer Rodrigo muchas gracias y a ver si nos vemos pronto con una cerveza ojalá ya estoy esperando ese momento donde podamos compartir amigos muy bien bueno señores vale muchas gracias gracias y a todos los que nos acompañaron también muchas gracias eso es muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos y bueno nos vemos creo que posiblemente un par de semanitas un par de semanitas sí eso es mandamos convocatoria muchas gracias a todos un abrazo cuidados nos vemos